Buenas. Esta prenda y accesorio que obtuvimos gratis anteriormente, ahora tienen un valor a Robux cada uno. Las salas del evento con Earlan también se pusieron a Robux. Nuevo limitado, el cual se pudo obtener gratis en el Egg Hunt del 2020. Este paquete se puso fuera de oferta nuevamente, así que los que querían comprarlo, a esperar un año más. Mañana es el último día para poder conseguir este accesorio, así que si no lo tienes lo dejaré en la descripción del video. Se acaba de subir al catálogo esta prenda, la cual será gratis y estará disponible por una semana, pero se desconoce de momento cuando se lanzará, así que solo nos queda ser paciente. De momento aún se puede conseguir este accesorio de Niquelan, así que si no lo tienes ve a conseguirlo, porque ya debió haber terminado el evento. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Mañana haré nuevamente otra sección de saludos. Chao. 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 Gracias por ver el video.